Imagínate usar brackets por muchos años para que al final vuelvas a usar otros aparatitos en tu boca, que no te pase. Debes saber que tener dientes en mal posición obliga a utilizar unos aparatos correctivos que son brackets o tratamientos invisalign que pueden durar muchos años de tratamiento. Ahora, yo no sé si a veces el dentista no le explica a los pacientes de manera correcta o el paciente no llega a entender que luego de terminar con el tratamiento de la ortodoncia se debe usar un aparato de contención que mantiene la buena posición y el resultado que se dejó con la ortodoncia. Y el no usarlo, los dientes pueden regresar a una mala posición como estuvo antes, si no se usa esta contención. Y esto pasa porque al usar la ortodoncia, el hueso que sostiene los dientes se reduce para generar la movilidad y corrección de los dientes. Entonces, al quitar la ortodoncia, el hueso va a volver a crecer pero de manera indiscriminada, ocasionando que tus dientes regresen a ponerse chuecos. Por eso es que ahora que ya sabes, yo te recomiendo que uses contenciones por dos años como mínimo o el mismo tiempo que te duraron los brackets. Hay muchos tipos de contención, pero debes usar para los dientes de arriba una contención removible tipo alambre y para los dientes de abajo una contención fija que va pegado por la espalda de los dientes inferiores. Y no te asustes, con los de abajo puedes comer pero con el de arriba sí te lo vas a tener que quitar para mayor comodidad. Y obviamente sí te recomendaría que lo uses el mayor tiempo posible en tus dientes para que no corras el riesgo de que tus dientes se vuelvan a mover. Ahora ya sabes qué usar luego de tus brackets, así que coméntame ahora mismo cuánto tiempo llevas usando estos fierritos para decirte si está bien o quizás quieras seguir viviendo con ellos.